que el senador bolívar está celebrando cifras del gobierno duque eso qué significa esto es algo doctor fernando de replay ayer en medio de la agitación política porque esto se mueve a unas velocidades impresionantes veíamos como el senador gustavo bolívar celebraba lo siguiente a través de un twitter atención inversión extranjera en colombia en primer semestre 2022 fue 9 mil 846 millones de dólares la más alta en la historia en mayúscula sostenida es 126 por ciento más que los 4 mil 356 millones del 2021 dice gustavo bolívar ven que gustavo petro si genera confianza y no ahuyento a nadie inversionistas llegan con la paz lo que no ha entendido del señor bolívar es que el primer semestre terminó antes de que el presidente petro se posicionara como presidente así que las cifras no tienen que ver con que petro fuera o no fuera presidente entonces ahí estamos el presidente de la comisión económica comisión tercera de senado así que se supone uno debe entender muy bien las cifras económicas y los datos cifras económicas que no son buenas la inflación está desatada a unos niveles supremamente preocupantes el desempleo no cede no sé de lo suficiente para que haya tranquilidad y con estas cosas que pasan pues mucho menos quién va a poner un peso en colombia quién va a invertir en colombia cuando no hay autoridades cuando la gente hace lo que le da la gana cuando se ataca la propiedad privada y se la destruye muy bien día es inaceptable que el congreso de la república sea quien elija a quien lo disciplina sea quien elija a quien controla el dinero el erario en las regiones donde el mismo congreso de la república los mismos congresistas tienen intereses a través de alcaldes y gobernadores y también hacemos lo mismo con el defensor del pueblo se diferencia este proyecto del presentado por el compañero roll barreras en que él solamente le toca la el tipo de la manera de elegir al contralor nosotros estamos aquí haciendo una haciendo una propuesta para que también el contralor el procurador y el defensor del pueblo sean elegidos por la comisión nacional del servicio civil a través de un concurso de mérito es decir le quitamos al congreso todo el poder de poder designar a sus propios controlores no solamente a nivel nacional sino también regional y por eso creemos que es muy 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 importante este proyecto que vamos a presentar